Vamos Antes de empezar con el video Quiero decirles de que en esta partida No consigo quedar de primero Pero he conseguido unas skills bastante importantes Y super épicas Además es una locura Así que pues los dejo con el video No es una casa en concreto Creo que aquí encima hay un cofre Sí, sí, efectivamente Pero tenemos la UCI Vamos a construir Bueno, que no tengo materiales Que no tengo materiales Pues los cofres Los cofres, sí Un poquito de materiales Que se me vienen para casita Y ahora sí construimos Y subimos a por el cofre Vale, perfecto Por aquí tenemos bombas disuasoras Y vamos a abrir el cofre A ver qué nos dan Bueno, otra UCI ¿Qué está pasando ahí con las UCIs? Bueno, botiquín ahí Perfecto Un escudito que me viene espectacular Y bien, tirando Vamos hacia allá A ver qué nos sucede A ver si encontramos gente O igual no Bueno, que no subo Ya está, por aquí Perfecto Y estoy muy motivado en estos días Porque le están dando un apoyo Espectacular al canal Y eso me motiva a la hora De seguir trayendo videos Y si quieres que lo siga trayendo Incluso los distintos gameplays Que traigo al canal Pues solamente Apoyar con tu gran like Que eso se agradece Y me motiva Bueno, de momento No hemos visto a nadie Y otra UCI Pero, ¿qué está pasando ahí con las UCIs? ¿Será hoy el día de Que ganaré con las UCIs? No lo sé Bueno Igual ya tengo título para la Para la Para el video Dios que hablo ¿Cómo le pondré? Día de las UCIs No lo sé Locura con las UCIs No sé qué haga Bueno En principio Pues vamos bastante bien Con escudito Y tales Perfecto Y a ver qué más tenemos por aquí Unas benditas Y munición Perfecto Vamos a coger materiales Porque los vamos a necesitar Para más adelante A ver Creo que Por aquí tiene que haber gente Si o sí O no lo sé No he escuchado a nadie aún Por favor Quiero a alguien Bueno Que estoy viendo Que por aquí tiene que haber alguien Bueno Allá adelante hay uno Se confunde con la valla Si es uno Si es uno Madre mía ¿Qué ha pasado contigo chaval? Te has quedado quieto Y has muerto Sí Por Esteban Gamer 15 Acabo de flipar ese hombre A ver Igual no estaba jugando Pero Es la primera kill del día Primera kill del día Bien A ver Este Está disparando a alguien Pues parece ser que no Ni le estaban disparando Bueno Yo he sido el que lo he matado Perfecto Materiales Y bien Voy a dejar esa escopeta Porque pues Hoy puede ser la partida Con la UCI Bueno Continuamos por aquí Bastante bien Bueno Por detrás Creo que se están disparando No es a mí Vale Allá veo construcciones A lo lejos Bueno Se viene la Bueno Que le alcanzo a dar Ay que sí Que se ha llevado un tiro Como Es que la UCI Llega lejos Pero bueno Tampoco hay que fliparnos Tantos con la UCI Que es buena Pero pues A larga distancia Tampoco es que sea la leche Pero Mira Vamos bien Perfecto Y aún quedan Quedamos 85 con vida Me parece bien Bueno A ver Cuéntame tú ¿Qué están haciendo esos hombres allá? Matándose Sí Lo sé Bueno 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 que me disparan de atrás también Bueno Bueno A ver ¿Dónde está el chico? ¿Dónde está el chico? Ya lo he visto Detrás de este árbol Por aquí Vale Vamos Te mueres Vamos Bien Nuestra segunda derrota Vale Y ahora tenemos que concentrarnos en estos de acá O en este En especial Creo que se está disparando con alguien más Vamos Bueno Ahí le he pegado unos cuantos tiros Otro se ha llevado Que me lo han matado Lo ha matado alguien Me han robado la kill Qué ratas Pero Aquí queda otro Queda otro Queda otro Chiqui Chiqui No me dispares Vas a morir Vas a morir Perfecto Vamos Bien Bueno Vamos Bastante bien Y voy a ir por el loot de esos hombres A ver Qué tienen Por favor Necesito suficientes balas de la UCI Porque se me están acabando A ver qué tenías Qué hombre Bueno Voy a dejar hasta la SCAR Mira que hoy estoy Haciendo una partida con Con la triple UCI Sí O la triple UCI Sí que lo sé Bueno En esa construcción ¿Hay alguien? ¿O no hay alguien? No lo sé Ah sí hay alguien Sí hay alguien Sí hay alguien Chico Sal Sal Ahí estás Perfecto Vamos 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 Bien Te has asomado Y has muerto Si te asomas Te mueres Sí Lo sé Bueno Pequeño spoiler Bueno spoiler Spam No sé cómo llamarlo Los invito a que se suscriban a mi canal Para que no se pierdan de ningún video Al igual que activen la campanita Para que seas el primero en ver uno de mis videos Y en apoyarlo A reventar el botón de me gusta Para seguir trayendo este tipo de videos Bueno Y aquí estoy viendo un franco Yo no sé hasta qué punto voy a dejar las usis Creo que voy a cambiar esta sí Por una WP Un franco Porque imagínate tú Yo solo con usis Y no tener algo a larga distancia Pero vamos a hacer la partida con las usis Así que Bien Continuamos Perfecto Bueno aquí había loot Aquí encima hay un cofrecito Así que voy a subir por él Vale construimos Perfecto Y subimos Bueno aquí tenemos granadas Pero voy a probar las otras Estas disuasoras que tengo las amarillitas Y alguien disparaba por aquí Ja pijín A ver Nos agachamos Vas a morir Ok Tiros que se lleva Vamos Perfecto Te has muerto Te has muerto Efectivamente Bueno Y ahora sí Voy a abrir el cofre Porque necesito munición Materiales Bueno ahí me han dado balas Pero sí que necesito Escudito Sí Escudito Voy a por este otro cofre A ver qué contiene Esperemos que no nos esté apuntando nadie Porque ya verás tú que Hace Dos días he estado jugando Dos partidas Bueno unas cuantas partidas Y Estaba matando a uno Y habían otros Apuntándome Desde detrás Y yo he quedado como que ¿Qué? Me han matado de un francazo Y ahí llegó mi vida Ok Este hombre a ver qué tenía Materiales Peta Uf Me sirve todo esto Munición Munición Bastante bien Y bueno Tirando De momento Ah por cierto Han puesto una nueva cosa Que es esta Este como especie de rocket O el coque propeller Como se llame El rocket Que estoy diciendo Como una especie de De ¿Cómo se dice? Un cohete Yo que sé Y pues Más adelante lo vamos a probar O igual lo probamos ya Bueno Primero vamos a coger este cofre Y ya después miramos Para que nos sirve esto Vale Saltamos Perfecto Vaya por dios Que me caigo Volvemos a subir Nos tranquilizamos Perfecto Madre mía Que no he saltado Ahora si Muy tranquilamente Estoy muy calmado Saltamos Perfecto Y pues Llevamos una partida Bastante buena Escudito Y uff El ¿Cómo se llama esto? El rocket ese Pero no me lo va a llevar Vas a decir ¿Por qué? Pues porque así soy yo Me gusta ir por la vida Así con las susis Y El franco ¿Eh? Hoy Me estoy sacando Las partidas Con las susis Igual La gano O no lo sé Bueno Vamos a subir Por aquí Y Vamos a ver Para qué sirve Este propulsor O esto Que han puesto ¿Eh? Bueno Vaya Es como Impulsa ¿Eh? Como un cohete Vaya Se ha acabado ¿En serio? ¿Me estás diciendo Que todo eso Para tan poco? Bueno Yo no sé Hasta qué punto Los de este juego Están pensando las cosas Hubiese sido mejor Que A ver Estas cosas Le dieran como Más velocidad No Más velocidad No Sino que duraran Un poco más ¿Eh? Porque está muy corto Bueno Ahí estoy viendo a alguien Se viene la muerte Con el franco Bueno Vamos Bueno Lo he fallado Este Este tiene que ser Este que tiene que ser Esperamos un poco Está en movimiento Vamos ¡A tu casa! ¡Vamos! ¡Lol! ¡Madre mía! ¡Qué tiraco se ha llevado! ¡Sí! ¿Quién lo ha hecho? Esteban ¡Sí! Lo he hecho yo ¡Madre mía! Ese hombre tiene que estar diciendo ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Mira soy Esteban Soy Esteban Te presento mucho gusto Soy yo ¡Qué muerte le he hecho a ese tipo! Estoy mejorando Con el franco estoy mejorando Bien decía yo Que el franco me iba a hacer De bastante ayuda Y vamos a ver Que tenías tú Ibas bien También tenía un franco Bueno Que alguien me dispara detrás A ver ¿Dónde está? Aquí está Aquí está Aquí está Apuntamos Y se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Se va a morir Bueno Se ha muerto ya Bien 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 Este venía todo motivado A matarme Pero no lo ha conseguido Uf Llevamos Uf Es que estoy todo loco Esa muerte que le he pegado ahorita A ese tipo Uf Madre mía Ha sido de las mejores Que tengo en el canal Incluso supera la de mi mejor muerte Con el Con el sniper Y bueno Vamos a lootear por aquí Perfecto Materiales Me viene Oh Viene la zona Madre mía Y alguien me está disparando Bueno bueno Que me he puesto nervioso Y se me Creo que se Ay Ay por dios Esto se me está pegando Por cierto Comentar que siempre Me suceden estas cosas Que se me Me sudan las manos Y todo esto Y empieza a caminar solo el personaje O a disparar solo Solamente quiero aclarar eso Y bueno Pues vamos a salir de aquí De la De la zona Por cierto Creo que Con ese rocket Bueno Este propulsor Que siempre le digo rocket Tal vez no sirva para esto Para escapar de la zona Ya le tengo utilidad Al 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 este Que no olvido el nombre Perfecto Podemos salir de la zona Con esto Bastante bien Ya le he encontrado Una vida útil a esto Perfecto Así que Ya saben Ya saben Ya casi consigo entrar a punto Y ahí encima de la colina He visto a uno De medio de reojo Ahí Vamos a construir Y nos vamos a curar Y me voy a tomar el botiquín Digo el botiquín Por favor No quiero vendas Las vendas no Un botiquín Que le vuelva a dar al botiquín Eso ya está Perfecto Nos curamos Y ahí encima de esas piedras Estoy viendo a uno Voy a ver si lo consigo matar Con el franco también Vale Se quede quieto Así como estás Bastante bien A ver Vale Apuntamos Se esconde Se esconde Se escondió Se ha salvado de una Madre mía Si hubiese Si hubiese quedado Un poquito Más quieto En ese instante Lo hubiese matado Y le hubiese dado Un headshot Espectacular Bueno Ya estamos en punto Y vamos a seguir Al siguiente Bueno Por aquí No he visto gente Ahí a mi izquierda Tengo una construcción Ah Ahí al fondo del puente Veo a alguien Veo a alguien Apuntamos Se viene Un tiro Oh Le he dado Le he dado Se viene otro Bueno Se ha movido Se ha movido Vale Vale Me lo puedo cargar Con el sniper Uff Bueno Ahí se me ha ido Se me ha ido Por completo Vale Acerquémonos un poco Bastante bien Vale Se viene Uy Le he pasado por un lado Oh Se ha movido Se ha movido Se ha movido Vale Es la hora de sacar la UCI Apuntamos Uy Bueno que no le doy Sal de ahí chiqui Sal de ahí Ahí está Ahí está Perfecto Apuntamos Y ya a tu casa Bueno me apunto Ya está Uy bueno ¿Qué he construido? ¿Lol? ¿Qué lagazo me ha metido ahí? Me da de vuelta atrás A ver ¿Sigue ahí o no sigue ahí? Creo que no sigue ahí Hola Escucho los pasos Pero mal no sé dónde está Dice que está por encima ¿O qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde estás? Bueno Bueno Creo que Está en el puente ¿Logol? ¿De dónde me dispara? A ver Creo que todavía Se ha tirado No sé qué ha hecho este hombre Pero me ha despistado A ver Tiene que estar por aquí Bueno aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Perfecto Se muere 8 kills Con la UCI Y es que la verdad La UCI revienta bastante Es como si estuviese haciendo un ¿Cómo se dice? El UCI challenge Con solo Yendo con UCI Y excepto por el sniper Porque bueno bueno Que hay alguien más por aquí A ver a ver Tú Has osado dispararme Vale Te llevo unos tiros Perfecto Vale Bien 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 Está poca de vida Vamos 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 A tu casa Bien Bueno Y como les decía Si les está gustando este tipo de videos Pues solamente dejen su like E intentaré hacer de pronto Dos challenges Como por ejemplo Escopeta challenge Es que consiste en ir Solo con escopeta A ver qué consigo hacer Y pues De momento voy bien Uf Es que me dan ganas de coger la SCAR Pero Es que no tengo balas Pero me voy a ir así Porque es el UCI challenge Bueno Ahí Ahí estoy viendo a alguien Estoy viendo a alguien Uf Es que tengo pocas balas de la UCI Bueno Utilice el Franco Vale ¿Te imaginas que le doy un osco? Pues no A ver ¿Dónde estás? Se viene A tu casa ¡Wow! Tiraco que se ha llevado Ya estaba tocado Tocada Pero Le mato Ya está Perfecto Y por cierto Hay veces que Se me pega Los controles Como ya lo he dicho En varios videos Y pues la verdad A veces me está sucediendo Bueno Alguien estaba disparando Detrás Sí, sí, sí Ahí al fondo veo a alguien Veo a alguien Apuntamos Vale Ya conseguí llevar un tiro Vale Perfecto Otro más ahí Oh Me está dando a mí también Bueno Con el sniper Se ha salvado Se ha salvado Vale Continuamos Nos acercamos un poco Para intentar Pillarle Voy a intentar Matarlo con el Franco Porque Tengo pocas balas de la UCI Aunque esta bomba es disuasora A ver si me sirven para matarlo Vale Por favor Que se muera ¿Esto no explota? ¿O qué está pasando? Que se van rodando Que se van rodando Se van rodando A ver, a ver A ver Chico, chico, chico Me estás poniendo muy nervioso A ver, a ver Ush, ush, ush No te muevas, no te muevas Ay, ay, ay Me está dando, eh Me está dando Y eso no me gusta Vale Bueno, bueno, bueno ¿Qué está pasando aquí? Que me agarra la zona Bueno, bueno, bueno Que me va a matar Que me mata ¿Cómo puede ser posible Que me haya matado? Bueno, he quedado de quinto ¿Por qué? Por la bendita manía De ir con el UCI Challenge Pero no pasa nada Hemos con... Lola, nueve de vida Se ha quedado Bueno Pero he sacado una partida Bastante importante Yo creo que la subiré al canal Así que pues Espero que les haya gustado el video Si es así No olviden dejar su like Y... Para traer más retos El Challenge Así que hasta la próxima